Cuando una persona estando viva genera relaciones jurídicas llámese, celebra contratos aquila contrae algunos compromisos, algunas obligaciones va formando su propio patrimonio y esa persona es obvio que está al frente de ese patrimonio estar al frente de ese patrimonio significa que gobierna administra su patrimonio pero hay un hecho inevitable natural del cual nadie podemos escapar como es el hecho de la muerte ocurría la muerte de esa persona desaparece la persona como sujeto de derecho ya no hay más sujeto de derecho pero ello no significa que con la muerte también se extinguen las relaciones jurídicas o el patrimonio se evapora en absoluto la persona como tal deja de existir pero las relaciones jurídicas y el patrimonio generado por esa persona no pueden quedar en el aire como flotando sino que ese patrimonio esas relaciones jurídicas desde el mismo momento que ocurre la muerte de la persona a quien el derecho sucesor le llama causante se transmite a los que resulten ser sus sucesores ¿qué cosa es lo que se transmite? se transmite en sus bienes se transmite en sus derechos y también sus obligaciones es decir se está transmitiendo el patrimonio de esa persona hay un cambio de titularidad estando viva la persona él era el titular de las relaciones jurídicas generadas por él mismo hoy esas relaciones jurídicas van a ser asumidas por quien entra en su lugar que en este caso vendría a ser el sucesor el derecho sucesorio precisamente parte de un hecho inevitable como es la muerte la muerte viene a ser como una suerte de llave que abre todo el proceso hereditario entonces ¿cómo podemos concebir el derecho sucesorio o definir o conceptualizar el conjunto de normas que regulan la transmisión patrimonial post-morte entiéndase después de la muerte de una persona el derecho sucesorio como tal no fue en sus inicios una disciplina jurídica autónoma independiente sino que el derecho sucesorio era parte integrante del derecho real como el antiguo código civil de 1852 ¿y por qué era parte integrante del derecho real? porque el derecho sucesorio es una forma de adquirir propiedad dentro de las diversas formas de adquirir propiedad el código civil de 1852 primer código civil republicano oficial que tuvimos contemplaba de que una forma una de las variantes de adquirir propiedad era a través de la sucesión adquiere independencia y autonomía el derecho sucesorio con el código civil de 1936 y se repite con el código de 1984 vigente en donde ahora el derecho sucesorio es una rama del derecho con sus propias características y singularidades el código civil lo tiene como un libro más el libro de sucesiones pero el derecho sucesorio si bien goza de autonomía e independencia no podemos obviar que el derecho sucesorio tiene relaciones muy estrechas con diversas ramas del derecho vamos a escoger algunas ramas del derecho a guisa de ejemplo sin embargo ahí no se agota las relaciones que tiene el derecho sucesorio comencemos con el derecho de personas en el derecho de personas el primer artículo con el que se inicia el código civil establece que la vida humana comienza con la concepción el concebido es sujeto de derecho para todo lo que lo favorece y en asunto de orden patrimonial la condición es que nazca vida quiero detenerme un segundo en el concebido el concebido para el derecho sucesorio es un sujeto del derecho sucesorio al punto tal que el código civil le da un artículo especial como es el numeral 856 que cuando dentro de los herederos hay un concebido no se puede partir es decir no se puede dividir la herencia porque hay que esperar a que se produzca el alumbramiento nacimiento vivo o muerto si nace muerto no pasó nada si nace vivo es otro heredero más sin embargo el derecho de personas donde se ve una estrecha relación muy íntima con el derecho sucesorio es precisamente que el derecho de personas regula el hecho de la muerte y el derecho de personas nos señala que la personalidad se extingue con el hecho de la muerte si bien es cierto que el código civil en el libro de personas no nos dice cuando estamos ante el hecho de la muerte de una persona también nos señala que la muerte física biológica no es la única que abre la sucesión abrir significa que se apertura la sucesión se inicia todo el proceso hereditario sino que el libro de personas también nos señala que la declaración de muerte presunta equivale a la muerte física para abrir la sucesión de una persona nos señala el domicilio importantísimo para los asuntos de competencia en el derecho sucesorio hasta aquí se ve una relación muy estrecha con el derecho de familia con el derecho de personas pero donde descansa una relación casi íntima el derecho sucesorio es con el derecho de familia el derecho de familia viene a ser el soporte la base donde descansa el derecho sucesorio digamos que una referencia importante para que se observe lo trascendente de esta relación entre el derecho de familia y el derecho sucesorio es cuando se trabajaba el código civil la reforma del código civil vigente hoy día de la regoreo decía que el fin de regular el derecho sucesorio es proteger económicamente a la familia y en efecto eso es lo que ocurre el derecho de familia nos proporciona una serie de elementos que son capitales para que el derecho sucesorio pueda caminar si en el Perú existen dos tipos de sucesiones la sucesión legal y la sucesión testada en ambas vamos a ver representado lo que el derecho de familia desarrolla con amplitud como es el parentesco el parentesco esta conexión familiar existente entre dos o más personas unidas por vínculo de sangre o por vínculo de la ley sirve de sustento para el derecho sucesorio cuando tratamos de la sucesión legal porque como vamos a ver dentro de un minuto la sucesión legal establece seis órdenes de herederos hereditarios cuando muere una persona esto es responder a una pregunta acaba de morir juan la ley a quien llama llama en primer lugar a sus hijos parientes consanguíneos con el causante de primer grado y así va recorriendo los seis órdenes y de los seis órdenes cinco órdenes todos son parientes del causante y digo cinco porque también es heredero del causante su cónyuge o la concubina que pudiera tener y entonces aquí se podría decir que no es el parentesco el que le da título de heredero a una persona si no es el parentesco pero en el caso del matrimonio casado y casada esta institución matrimonial es la que sirve de soporte para conseguir herencia entre los cónyuges y en el caso del concubinato que a partir del año 2013 se da ya derecho a herencia entre los concubinos pues hay que tener muy claro que el concubinato es una forma de fundar familia y hay que proteger a la familia el artículo 4 de la constitución peruana señala que el estado debe proteger a su familia una de las formas de proteger a la familia desde el punto de vista legislativo es proporcionándole una serie de beneficios y dándole un soporte el soporte es el derecho hereditario que se debe entre los cónyuges entonces observen ustedes que el parentesco está muy claro allí en la sucesión legal en la sucesión testamentaria se trabaja lo que se conoce como la legítima o los llamados herederos forzosos a quienes la ley establece designa como personas que de todas maneras van a heredar al causante y quienes son estas personas que van a heredar al causante son sus familiares próximos cercanos y directos como el causante a ello la ley le llama herederos forzosos entonces estamos observando como el parentesco es una regla que va a permitir que el derecho sucesorio funcione tan importante es el parentesco que lo vamos a ver a lo largo del derecho sucesorio tomando una participación tan activa es decir el derecho de familia entronizado en el derecho sucesorio por ejemplo si estamos hablando de que en el parentesco se hace un distingo entre el parentesco en línea recta y parentesco en línea colateral que significa que el parentesco en línea recta son personas que descienden uno de otro pues el parentesco colateral son parientes no porque desciendan uno de otro sino porque tienen un ascendente común ¿cuál es el interés de esto para el derecho sucesorio? muy sencillo si muere una persona y le sobrevive un pariente en línea recta y un pariente en línea colateral el pariente en línea recta excluye sin excepción alguna a la línea colateral por otro lado en la línea recta también hablamos de rama descendente es decir quienes descienden de una persona sus hijos sus nietos sus bisnietos y en la rama ascendente ¿desde dónde viene la persona? su padre su abuelo su bisabuelo ¿y cuál es la importancia para el derecho sucesorio? que la rama descendente siempre sin excepción alguna excluye la rama ascendente todo esto en el derecho sucesorio y por último para salir solamente del parentesco si nosotros estamos hablando de que se establece seis órdenes de herederos hereditarios estos órdenes de herederos hereditarios están referidos de acuerdo al grado de parentesco que tiene cada uno de ellos con respecto al causante y esta es una regla que nos da el derecho de familia grado de parentesco significa la distancia que existe entre dos parientes y el derecho sucesorio lo toma y señala que el pariente más próximo del grado al causante excluye al más remoto tres reglas que se aplican y que están en todo el derecho sucesorio y que vienen del derecho de familia por otro lado la representación sucesoria que es otra institución emblemática del derecho sucesorio se basa en el parentesco porque la representación sucesoria que viene a ser una suerte de considerar a los descendientes lejanos del causante participando en la herencia conjuntamente con otros parientes mucho más cercanos al causante y esto por una razón de equidad y de justicia ejemplo típico de una representación sucesoria para que ustedes puedan entender lo damos por ejemplo si Juan tiene dos hijos hijo uno hijo dos y si el hijo uno tiene a su vez su propia descendencia que son dos hijos como ustedes comprenderán los descendientes del hijo uno son nietos del causante nietos de Juan si Juan que tiene dos hijos y su hijo uno muere primero que él se llama premoliencia entonces al morir antes que el causante la ley dice la herencia que está dejando Juan se reparte 50% para su hijo que le sobrevive y 50% para los descendientes del hijo uno que ya había muerto antes es decir los nietos representando a su padre muerto concurriendo con el otro hijo del causante que es el tío y que importancia tiene y que relación tiene con el derecho de familia que la representación sucesoria solamente se da a nivel de descendientes hasta el último grado y en la línea colateral se da hasta el tercer grado pero noten ustedes siempre parientes del causante sean descendientes o sean parientes en línea colateral entonces vamos a ver que el derecho de familia y aquí termino con el derecho de familia porque yo podría seguir porque hay una serie de instituciones como el derecho de habitación para el juicio que tiene un contenido netamente de asistencia familiar pero veamos otra disciplina jurídica por ejemplo el derecho real yo decía que el derecho sucesorio cuando comienza el código civil de 1852 no estaba regulado en forma independiente sino que estaba formando parte del derecho real y decía que por qué formaba parte del derecho real porque la sucesión es una forma de adquirir propiedad y entonces ahora que es una disciplina jurídica autónoma tiene una relación muy estrecha con el derecho real claro que la tiene porque cuando muere el causante se transmite los bienes y derechos a favor de sus sucesores pero esta transmisión ¿qué le da a los sucesores? le da propiedad es decir van a ser nuevos propietarios de los bienes y derechos que fueron el causante ahora van a ser sus sucesores en el derecho real es muy característico el hecho de que digamos el derecho real la propiedad es ergaón mi derecho yo lo puedo poner ante todo lo mismo acontece con el derecho a sucesorio mi título de sucesorio puedo hacerlo valer ante cualquier otro el derecho real nos señala de que la persecución como un derecho propio característica propia del derecho real yo persigo mi bien y lo recupero de manos de quien lo tenga lo mismo va a ocurrir con el derecho a sucesorio en el derecho a sucesorio se regulan dos derechos dos acciones netamente reales que es la acción petitoria de la herencia y la acción reivindicatoria de los bienes de la herencia entonces ven ustedes como aquí hay una relación muy estrecha y así podemos seguir con el derecho procesal civil con el derecho notarial con el derecho registral con el libro de acto jurídico en el libro de acto jurídico yo no conozco un acto jurídico más formal que el testamento y el testamento es una institución emblemática en el derecho sucesorio con el derecho obligacional porque habría que ver cuál es la calidad de el causante al ocurrir su muerte si es acreedor de alguien ese crédito lo transmite a sus sucesores si es deudor de alguien esa deuda se transmite a sus sucesores entonces estamos viendo como el derecho sucesorio que se basa en el derecho de la muerte porque la muerte es la que abre todo el proceso hereditario y la muerte pues es transversal cruza todo todo y la muerte tiene efectos jurídicos en todo casi de la disciplina jurídica entonces el derecho sucesorio tiene que estar en contacto y una relación muy estrecha con toda la rama del derecho de la muerte de la muerte de la muerte Gracias.